Nos recortan en bienestar social, en la ley de dependencia, cantidad de gente que sabéis que está con el segundo grado concedido, incluso el tercer grado, pero no llegan los recursos, se está uniendo la gente sin haber tenido el acceso a la ley de dependencia, es como lo conocéis, está pasando, lo conocemos, están los pueblos, y optaron por la política de recortes, pero esa política de recortes a la vez nos está llevando al hundimiento de la economía, y por tanto nos están creando, poniendo en una situación que no podemos ni siquiera hacer frente a las partes legítimas de la deuda que se había que pagar, es lo que les está pasando más veces. A esto le sumamos otro elemento importante, y el otro importante es la reforma laboral del PP. La reforma laboral fue para despedir a trabajadores baratos de las empresas, en lugar de despedirte con 45 días de indemnización te despido con 20, y eso que ha pasado, pues que unos empresarios de este país se han ahorrado mucho dinero, y otros trabajadores han ido a su casa con una mano adelante y otra atrás, y muchos trabajadores de 45, de 50, de 55 años, de gente que tiene mucha dificultad ya de enganchar en el mercado laboral, y eso ha pasado, por tanto ha sido una ley que ha sido puesta exclusivamente para sustituir a trabajadores fijos en las empresas que cobraban salarios dignos y decentes por trabajadores hoy precarios que cobran salarios indecentes y salarios basura, para deslocalizar empresas, para llevarse producciones a otros países, pero se la facilita el gobierno con la reforma laboral, y en última instancia si no despiden a gente hay que bajar los salarios, y le amenazan a los trabajadores, si no bajamos los salarios tenemos que despedir a los trabajadores, y la gente claudica porque la gente tiene miedo, y porque la gente dice que en la calle no tengo nada, entonces se ha plagado, y han hecho una reforma laboral que han hecho exactamente a la medida de lo que planteaba el sector empresarial, los COI, los intereses de los empresarios, pero a la vez esto se ha vuelto contra el propio sistema, ¿por qué se vuelve contra el propio sistema? Pues porque si la clase trabajadora no tenemos poder adquisitivo para consumir, no podemos comprar los productos que produce el sistema, y si no los compramos, los comerciales no venden, los comercios no venden, las fábricas no producen, y finalmente viene el ciclo vicioso de una economía que se va empobreciendo y se va reduciendo cada día, por eso hay que subir los salarios en España, y el gobierno dice, nosotros no tenemos responsabilidad en los salarios, eso es cosa de los sindicatos y de los empresarios, eso dice Rajoy, lo dijo en el debate del Estado de la Nación, y nosotros decimos que miente y cuca a los gestionados, ¿por qué? Pues sencillamente porque el salario mínimo interprofesional, que sí lo fija el gobierno, determina cuál es la relación contractual que yo empresario tengo con el trabajador, y por tanto si quiero hacer un contrato de 8 horas, el salario mínimo que me fije el gobierno es el que yo te estoy obligado a poner, y si no le pongo, pues entonces incumplo, vulnero la ley, y esto es sujeto a penalizaciones, el salario mínimo está congelado, Rajoy la ha congelado desde que entró en el gobierno, no congelado completo, la última subida fueron 3 euros, es exactamente lo que cuesta un café cada mes, la subida el salario mínimo interprofesional, y hay gente que nos dice, pero hombre, ¿cómo vais a plantear subir el salario mínimo interprofesional si este país no lo puede soportar? Francia tiene un salario mínimo interprofesional de 1.465 euros, y la tenemos ahí, al lado de los pigneos, y Francia no es tantas veces más rica que España, tiene un nivel de riqueza más alto, sí, pero un porcentaje que no es el porcentaje comparativo a la diferencia del salario mínimo interprofesional, aquí ¿por qué no se sube el salario mínimo interprofesional? Porque no se quiere, y porque se sigue protegiendo un sistema empresarial que es un sistema obsoleto, hasta los americanos que no son marxistas, por lo menos del gobierno, y mucho menos marxistas debenistas, ni esas cosas, en 1929, con la gran depresión de Estados Unidos, entendieron que había que potenciar los sindicatos y subir los salarios en el país para salir de la gran depresión de los Estados Unidos, que aprendan estos de aquí, de los americanos de entonces, de 1929. Por tanto, el gobierno sí tiene responsabilidad en el nivel salarial que tenemos en España, y una salida de cada vez tiene que salirse sí o sí con incrementos salariales y que la gente, un contrato de trabajo tiene que permitir que la gente pueda comer, que pueda tener una vivienda, que puedan estudiar los hijos y que puedan tener un cochecito para moverse y desplazarse al puesto de trabajo, si esto es lo mínimo que se le puede pedir a un puesto de trabajo. ¿Cómo se puede entender que hoy haya salarios que están por debajo de un alquiler de una vivienda? ¿Quién entiende eso en este país? ¿Se puede entender? ¿Eso es asumible? Bien, hay que cambiar esta historia, es una necesidad vital que tenemos. Y dicho eso, decir un... tenemos alternativas. Nosotros planteamos en la política de...